Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital y nuestros amigos a través de la 94.9. Nos encontramos en la Colonia San Miguel, una calle muy transitada frente al Instituto y Escuela Senderos de Luz. Aquí nos encontramos con una señora que la vez pasada usted fue la que puso la denuncia, ¿verdad? Sí, yo puse la denuncia porque yo soy muy agradecida. Aquí estamos agradecidos, la Escuela Senderos de Luz porque sí oyeron su llamado, los del distrito por medio de la HCH y nosotros estamos muy agradecidos porque este programa pues ayuda a la gente a las denuncias y sí, por ello está tapado esta alcantarilla y les agradezco mucho. Al principio no tenían fe, ¿verdad? Pero después fueron recobrando la fe y se dieron cuenta que sí se pudo, ¿no? Sí se pudo porque al hablar con esta emisora pues entonces ellos nos escucharon y vinieron inmediatamente los de la alcaldía y pusieron las tapaderas. Yo les agradezco mucho porque sí nos escucharon. Es un canal que está con el pueblo. Muchísimas gracias, doña Griselga. Permítame que me voy a despedir con usted en cámara, mire, para que la afición siempre sepa que usted está para atenderle acá. Pues queremos agradecerle al ingeniero Francisco Barrientos y a todos los muchachos ahí de infraestructura de la alcaldía municipal que atienden las llamadas de los barrios y colonias de la capital de la República. Con este reporte de Marvin Fuentes, Tony Quintero para HCH Televisión Digital.